Beso de su pluma Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya estaba de una pa' de recogerla Por ver en la radio que está con su nena Uno lleva clase azul y vamos a ir a este club Porque ella se lo quiere Por la noche voy a que, voy a que, voy a que Que, 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 que Cuandoespace ya acá Todo está bien, no te tiene que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime, te recojo Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la perdición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Y diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores, no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me he contado muchas cosas de ti Pero eres más hijueputa que yo No es de hacer, no es de hablar No es de darse, pa' perrear Pa' tuitex y pa' entonar Yeah Salió de roza y volar Ey, ey Estaba perdida y ahora anda en to' lao' Ey, ey Uno ha prendido y el otro está enrolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Le lo quité un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja los conchulados como Belinda Menejame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Felcho Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Salió de Rosa al Poblao Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro canrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Bad Bunny, ba, 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 ba Tienes la peña pero tú no va a bailar Si mis brazos son todos vistas naturales loco terminó mal me puse a recordar y sé que tú igual quieres volver a hablar Solo por una noche vamos a bailar Solo por una noche vamos a bailar y a bailar El color no te falta que lo puedo vivir por O sea, no hay fris preguntó Si tú estás ahí sin saber qué enseñó Oh, eh Mano arriba la mujer es soltera 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 La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que lo abese Se puso red y pamoja la cola A dar calquillo y buscarse un nuevo flete Llena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Llego a tu puta gana tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte En el seguimiento como tal de tu roma Llego a tu puta gana tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con el seguimiento como tal de tu roma Hijo y puta gana tengo de besarte Te viendo una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con el seguimiento como tal de tu roma Hijo de puta, ya no tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentirías y no estoy loco por darte Con ese jeans siento como te ves de culona Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando y la dijo Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando y la dijo Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada ¿Dónde están las bellas cacas? Cacas en la mano Ey, ey, ey ¿Dónde están las bellas cacas? Cacas en la mano Ey, ey, ey La disco está prendida ¿Por qué lléve yo? Ey, ey, ey La disco está prendida ¿Por qué lléve yo? Ey, ey, ey La disco está prendida ¿Por qué lléve yo? Ey, ey, ey La disco está prendida ¿Por qué lléve yo? Ey, 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 ey Ché, 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 yo se lo metí, piché. Y hay tanto bicho que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Y que se lo metí, piché. Y hay tanto bicho, mierda, que hasta la embiché. No quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel. Dale, ven aquí, que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Yo te tengo mujer y to los potichas de los cielos. Mi lali pop, 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 pop. Y me vuelve loco, su chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tu nube una pistola que se plop, plop, plop. Ella dice yo leí mi lali pop. Pa' tu nube de chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo soy abajo le suena. Pa' tu nube una pistola que se plop, 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 plop. Ah, no, va a ser leyo. Sabes que salgo a la calle y son mínimo cien en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello. Desde que estoy haciendo chavo con cojones, ahora pa' todas soy bello, bello. Ella quiere que le de y después le de banda. Blanquita parece holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda. La narca te la agranda. Tu jebo dónde anda, sí. Que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande. Ella quiere que le de y después le de banda. Blanquita parece holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita, pa' mí que tú estás grande. El cuello como la anda. Ya no quiero estar sin ti. Faria no es lo mismo si no estás aquí. No me di cuenta y te perdí. Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi. Dulcecita flow trululú. Cremita de coconut. Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú. Las camas de tú, tú, tú. Pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que en el mundo las más chimbales tú. Me haces falta tú, 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 tú. A tus fotos le hago zoom, 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 zoom. Lo que hago con el video. De todas las mujeres que en el mundo las más chimbales tú. Me haces falta tú, 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 tú. A tus fotos le hago zoom, zoom, zoom. Eso, yo, 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 yo. Que rico ese uva, lulu, lulu Contigo el cielo era azul, 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 azul Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uuuh, esperé todo el día, que la noche caiga Y ahora, uuuh, la noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet, te lo hice a 70'30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un frenete Lo hice setenta y treinta Y el party revienta Estoy cansada de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero así frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme apartado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada Me importara a ti Que ella no siente nada Ya, no te haga la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedo no llenar Como Madonna los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasarela tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga ya te Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Eh, 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 eh Nos vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Ah, 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 ah Porque ahora que nadie nos cree Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Ah, 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 ah Nos vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Ah, 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 ah Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, oh, oh No se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, oh, oh No se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Ya lo siento Pero el flow no está a la venta No, oh, oh No se vende ni se presta La bebé sabe que es hora de prender Mamacita ponte en cuatro Te lo voy a poner Que cabrón ese bikini le queda preteado Esa vaquera está en reversa Isaia Eu no me cago Toma, 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 toma Aterlo que eu Teme Sopras Bola ae, brisa ae, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, me lembra, me lembra Que hoje é tão facen, falta, falta, facen Toma, 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 toma I tell all that we, toma, 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 toma I tell all that we, toma, 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 toma I tell all that we, toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa El banchito alto comienza a jodá Le mandamos cumbia, perro, perro Ay, esto es la T y la M, para la selección Dios en el cielo, vivo en la tierra Como en Malvinas preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera Cuarenta millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la tratan de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Te queda un porciento Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Te queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra un granismo Solo estoy viendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto La nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Vengo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un pavor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Tú y yo estábamos conectados Y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento Pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Cambiaste de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tus culpas Esto se fue A.L.B. Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa Esto se fue A.L.B. Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile, ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida A.L.B. 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 Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales No sales, de mi mente no sales De mi mente no sales Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Me mata como le queda el oversize Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte Vamos a ver cuanto antes Estás de ella En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Súbete que te llevo Y fumeteo Tú me pides mal Yo nunca le freno Hace tiempo del amor Me volví ateo Pero ese culito Todo le creo Ay, pega, pégate Que está buenota Más lo lindo que se ve Cuando rebota Si no te sirve el amor Pa' que provoca Te gusta que ande detrás De tu oferta Bailará Cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace lo profundo Hay que disimular Y me estás a buscar Cuando es una obesidad Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame 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 el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No me cedo Ya no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle Nos damos piquitos Cortes guachines Pero en la cama Tienes banda de guerreres Tienes que vos decile Que hoy estás de suerte Ando sin miedo a la muerte Si me llega la ubica Yo paso a recogerte Atrévete tete Y de espaldas ponerte Machuquique Ser pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace lo profundo Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Eso se va con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Me fuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Que yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Para un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Al menos regálame tu amor Y que cuando estés mal